Tenemos el MX Anywhere 3 en el canal, primero que nada muchas gracias Logitech por mandarnos este mouse lo vamos a estar probando muchísimo, sé que Chapa tiene muchas ganas de probarlo, ahora está de viaje así que cuando vuelva se va a poner muy contento y se lo va a quedar él para darle un uso prolongado y quizás en un tiempo hacer una review más completa. Yo lo estuve usando apenas unos días pero quería compartir un unboxing primero de lo que tenemos en la caja, cómo viene presentado el mouse y después también un poco mis primeras impresiones en el uso diario. Tengan en cuenta que yo ya soy usuario de Logitech, yo tengo el mouse MX Vertical que es un mouse un poco más raro, más de nicho, que es realmente bastante ergonómico y te cambia la forma de agarre para no tener dolor después de estar muchas horas trabajando yo uso ese mouse así que para mí usar este estilo de mouse, que es el estilo de mouse más tradicional no es tan cómodo, con lo cual tengan eso en cuenta mientras vean este video. Lo ocupado es que a fin de cuentas Logitech y como van a ir viendo al final, que si pueden ver los capítulos vamos a comparar todos los modelos un poco, Logitech realmente ofrece un mouse para cada tipo de público y en diferentes gamas de precios también. Y podemos hacer estos videos y recibir estos productos gracias a ustedes como siempre así que si te viene gustando este video o si ya viste algunos videos de nuestro canal te pido que toques ahí abajo el botón de suscripción y te sumes a la comunidad de IBTECH. En este video nos acompaña Gambu, como ya hace algunos meses son partners en nuestro canal si estás interesado en conseguir placas de video o discos SSD, anda a su tienda porque ellos son importadores directo con lo cual te aseguras que vas a tener los mejores precios del mercado con promociones muy copadas que ahora te voy a contar. Cuando vayas a su tienda, que es el primer link que te dejamos abajo en la descripción podés ver que ellos tienen oferta variada de placas tanto AMD como Nvidia y si estás metido en el mundo cripto también ofrecen el armado de rigs de minería con las mismas placas que ellos importan. Y además, como te dije, podés conseguir también discos SSD. Algo clave que ofrece Gambu es que podés comprar con hasta 12 cuotas sin interés eso en este país particularmente es impagable con lo cual realmente te invito a que vayas y visites pero además y ahora por un tiempo limitado están con una promoción de 40% off si pagas con efectivo o transferencia bancaria así que no te lo pierdas. Hacen envíos a todo el país además y si tenés ganas de conseguirlo rápido y vivís en Capital Federal también tienen un pick-up point en Belgrano si querés pasar a retirarlo en el día porque todo lo que tiene en su tienda tiene stock de entrega inmediata. Ahora, como te dije, tenés el link ahí abajo andá, hace click, que de esa forma saben que venís de nuestro lado y además, si querés, te dejamos también el link a su Instagram que es arrobagambu.tech para que lo sigas ahí y estés al tanto de todas las novedades y todos los nuevos productos que van trayendo. La experiencia de unboxing es bastante simple en el sentido de que nos viene todo en una caja muy compacta y prolija en el cual nos cuentan un poco de las características de este MX Anywhere 3. Lo primero es que tiene una velocidad y precisión de desplazamiento súper rápida la verdad es que yo soy usuario de Logitech hace tiempo como les dije, con lo cual no sé si noto un cambio en este o una mejora realmente estoy muy contento con cómo suelen funcionar los mouse de Logitech así que lo que puedo decir es que la verdad es que sí la velocidad y el uso es muy bueno. Adentro de la caja tenemos una segunda cajita la cual apenas abrimos vamos a ver que directamente vemos el mouse que nos trae lo agarramos y vemos que tiene bastante buen agarre el click es bueno y la ruedita tiene esta tecnología que no sé cómo se llama de Logitech que podés scrollear con precisión con la ruedita o si querés le podés dar fuerte y scrollear bastante más rápido eso es algo que el MX Vertical que tengo yo en casa no tiene y realmente lo extraño un montón cuando uso mouse un poco más modernos. Acá lo que sí puedo criticar quizás en el agarre es que es muy cómodo pero quizás es un poco resbaladizo y me da cosa de que quizás visto cuando tenés que salir y bueno la idea de este mouse es que lo uses en todos lados siento que si lo agarro rápido el escritorio se me puede llegar a deslizar de la mano por ahora no me pasó pero esa es la sensación que me da. Siguiendo con lo que nos trae la caja tenemos abajo del mouse el dongle para conectar por USB que si lo siguen esto nunca lo uso probablemente lo siguen poniendo en la caja porque los usuarios lo piden o es algo que se usa bastante pero yo no lo uso para nada directamente siempre me conecto por Bluetooth me parece más simple y no tengo que estar conectando el dongle en ningún lado además de que la MacBook no tiene entrada USB A. Una vez que hacemos eso podemos levantar el cartoncito que queda y abajo lo único que nos queda por ver es el manual con algunas instrucciones y el cable para cargarlo. El cable para cargarlo tiene punta USB-C para conectarlo al mouse y punta USB-A para conectarlo al cargador o a la computadora para cargar. Acá como una pequeña crítica me hubiera gustado que las dos puntas sean USB-C pero bueno creo que por el precio y la gama en la que está tampoco está mal. Un dato de color que vemos en la caja es que si lo conectamos por un minuto nos va a dar hasta 3 horas de batería y con carga completa nos va a dar hasta 70 días de batería. Algo que no le puedo criticar a Logitech es que sus productos tienen un montón de batería y por ejemplo los Logitech Pop Mouse y Pop Keys que son unos teclados con un poquito más de personalidad que tienen que les hicimos review de hecho y te dejo el link acá arriba y abajo en la descripción. También tienen creo que años de batería de hecho con lo cual nada, los productos de Logitech con la batería no fallan. Y ya que se me vinieron a la mente los Pop lo que puedo decir es que este mouse particularmente el ruido del click que hago un poquito de ruido acá es un poco alto para mi gusto y lo que me gustaron de los Pop es que tienen una tecnología que creo que se llama Silent Touch que lo que hace es que cuando haces click realmente casi ni se escucha y eso para mí es súper copado porque si uno está trabajando con gente alrededor no está bueno que el mouse y el teclado hagan tanto ruido. El mouse como pueden ver acá abajo nos trae un sticker que nos explica cómo usarlo tanto como Bluetooth o por el dongle que nos trae USB-A como les dije yo siempre lo uso por Bluetooth y además nos explica que tenemos la tecnología de Easy Sharing que creo que se llama que es el botoncito que tiene abajo el mouse y lo que nos permite es tenerlo conectado en hasta 3 dispositivos a la vez. Y para que vean cómo funciona voy a traer acá mi computadora y voy a primero intentar conectarlo a la MacBook como ven lo puedo conectar exitosamente y una vez que hago eso ahí está ya está funcionando. Ahora voy a traer el iPad y lo que tengo que hacer es primero tocar el botoncito de abajo para cambiar a la segunda memoria y de ahí voy a poder o ahí me va a aparecer en el iPad para poder emparejarlo. Una vez que lo emparejo en el iPad van a ver que ahí ya lo estoy pudiendo usar en el iPad entonces ahora el mouse está emparejado a los dos dispositivos y si toco acá abajo lo cambio de uno al otro. Y vean que me queda un tercer lugar si tuviera algún tercer dispositivo para conectarlo también. Esto de poder emparejar a muchos dispositivos está creo en todos los mouse que ofrece Logitech y es algo que me parece un extra bastante copado. Yo no lo uso la verdad si lo soy honesto con mi MX Vertical porque simplemente lo uso para mi computadora pero a veces si quiero usarlo en el iPad ya lo tengo emparejado entonces toco y directamente se empareja con el iPad también. Entonces dado que ya soy usuario de Logitech hace tiempo la verdad es que en general no tengo muchas críticas hacia los productos particularmente lo que son mouse y teclados de Logitech son de lo mejor que hay con lo cual, bueno, lo que les dije las críticas que tengo quizás hasta este mouse es que me parece un poquito resbaladizo y que me gustaría que el click haga un poquito menos de ruido. Mucho más no tengo para criticar. Después como pudieron ver tenemos también los botones programables acá a la izquierda 1 y 2 y el de arriba también. Yo nunca fui a programar los botones en el Vertical también hay botones para programar tampoco los uso pero bueno, depende del tipo de trabajo que uses quizás puede resultarte bastante útil o no lo usas para nada. Algo que no les comenté del Anywhere particularmente y por eso el nombre que tiene Anywhere en cualquier lado es la idea de que, bueno, obviamente es compacto es bastante portátil pero no solo eso sino que también lo que tiene que es bastante copado es que lo podés usar sobre cualquier superficie incluso vidrio. Yo no tengo vidrio en casa tipo una mesa de vidrio una superficie de vidrio para probar con lo cual no lo pude no lo puedo comprobar pero como tengo experiencia con Logitech creo que si dicen que funciona seguramente funciona y miré algunos videos y otras reviews que hablan particularmente de eso y la verdad es que funciona muy bien también sobre superficies de vidrio con lo cual por eso es que se llama Anywhere la portabilidad el hecho de que lo uses en cualquier superficie es un beneficio bastante copado. Ahora como para darles un poquito de idea de cuál elegir que realmente creo que es lo más importante o interesante cuando uno habla de mouse particularmente de una marca en particular como Logitech es mirar qué es todo lo que se ofrece y qué es lo que te termina sirviendo a vos yo no te puedo recomendar este mouse directamente sin ponértelo en contexto con los otros productos que ofrece Logitech del mismo estilo es decir cuáles son todos los mouse que tenemos disponibles para elegir de Logitech y cuál es el ideal para vos así que voy a hablarte de los cuatro que yo conozco que probé y que creo que cubren bastante bien lo que es gama de precios y también categoría en cuanto a la gama a los materiales a las funcionalidades que proveen así que de los cuatro que voy a hablar va a ser de los mouse pop del mouse anywhere del mouse masters y del mouse vertical el primero el más barato el quizás de entrada es el mouse pop de Logitech que es el que te dije que ya hicimos una review tanto del mouse como del teclado son mouse mucho más como joviales coloridos tienen tres colores recopados son muy lindos de mirar pero son menos ergonómicos y tienen menos funcionalidades no tienen los botones extra para programar únicamente tienen un botón de emoji que si querés ver de qué se trata anda a mirar ese video pero tienen únicamente los dos clics la ruedita y el botón de emoji con lo cual no son muy personalizables son a pila en vez de a batería esa es otra quizás contra que podés considerar y salen unos 5000 pesos más o menos en Argentina con lo cual acá vas a ver que son los más baratos de todos los que voy a mencionar entonces yo creo que si estás buscando un mouse lindo cómodo y para salir del paso en cuanto no querés gastar muchísima plata yo creo que el pop puede ser el tuyo y además creo que tiene un beneficio que no tiene ningún otro es que tiene la tecnología Silent Touch es decir que el click es bastante silencioso ahora ya pasamos a los segundos de estos cuatro de los que voy a hablar que es particularmente el Anywhere el Anywhere 3 que es el que tenemos acá este es el mouse que yo recomendaría por default a cualquier persona o sea si estás buscando un mouse de buena calidad para usar en el día a día pero también tirar en la mochila y llevar a algún lado y que sea portátil fácil de usar y no romper el chanchito acá tengo los precios más o menos al día de hoy lo podés encontrar entre unos 12.000 y unos 16.000 pesos dependiendo el color que eso son esas cosas que pasan acá en Argentina que dependiendo el color el precio pero bueno más o menos esa es la gama de precio es el doble que los mouse pop pero ya estás teniendo un producto mucho más completo el peso es mucho mejor la ergonomía también es bastante mejor y ya tenés más teclas para personalizar y para utilizar y darte mayor personalización en el uso de tu teclado acá también tenemos la tecnología del scroll que podemos scrollear con precisión o a super velocidad y tenemos un mouse de vuelta que es super versátil y con un montón de batería y que tiene batería interna en vez de usar pilas este de vuelta creo que es el que recomendaría por default a cualquier persona si querés un mouse para trabajar desde tu casa y que no sea lo más caro del mundo pero que sea de una buena marca y que sea de calidad después pasamos a algo que ya saltamos un poquito de precio de vuelta y es el mouse MX Masters 3 que es el mouse sería como más recomendado la gente es el que dice que es el mejor y realmente es muy bueno es muy ergonómico tiene un montón de botoncitos para personalizar todo lo que quieras todas las funciones que quieras y tiene como un descanso para lo que es el pulgar con lo cual realmente es mucho más ergonómico mucho más cómodo y es mucho más completo que el Anywhere de vuelta no sé si lo dije este ya está en los 24.000 pesos con lo cual venimos 5.000 15.000 25.000 24.000 entonces acá ya hacemos un salto este es un mouse ya para alguien que te digo que lo usaría todo el día que realmente tiene aplicaciones o flujos de trabajo que necesita personar los clics y los botones para trabajar más rápido y ser más productivo es un mouse ya un poco más profesional y el último que es el que tengo yo es el MX Vertical que te cambia directamente el agarre del mouse de horizontal a vertical como si estuvieras dándole la mano a alguien y de esa forma te reduce todo el dolor que puede generarte usar muchas horas un mouse a mí me encanta no es para todos cada vez que mi novia la agarra no lo sabe usar es difícil acostumbrarse pero una vez que le agarras la mano que lo usas realmente es lo más cómodo y no vuelvo nunca más a los mouse tradicionales pero este ya es el más caro este está a 34.000 pesos con lo cual saltamos bastante más ahora lo que tengo para decir de este es que está buenísimo pero siento que falta un MX Vertical 2 que nos traiga una mejor rueda para hacer scroll y un poquito de mejora que se hace en los materiales o en el acabado final del mouse que ya se está quedando un poquito viejo pero al ser tan de nicho creo que Logitech no lo actualiza tan seguido ahora esos son los cuatro de los que te quería hablar espero que te haya servido para elegir cuál es el tuyo si tenés alguna duda más déjanosla acá abajo en la cajita de preguntas si te interesó si te gustó si te sirvió porfa suscribite al canal que nos ayuda un montón y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!